Blackpik 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 ¡Hola! Bueno, acabamos de ensayar y justo acaba de salir Blackpik Así que hemos decidido que vamos a hacer una reacción Nuestras miembros, la Zoe y la Mary, están de viaje Pero nos han grabado también la reacción Así que vamos a ir poniendo sus reacciones también Por aquí, por ahí, no sé, ya veré Así podemos ver la reacción de todas las miembros Esta es nuestra primera reacción, así que estamos un poco... Que no sabemos cómo... Es muy reaccionado ¿A quién tenéis más ganas de ver? Jenny A mí me gustan las fotos de la Jisoo ¿Sí? ¿Que tiene flequillo de verdad? No sé, en una foto tenía un flequillo Sí, sí, le queda súper... Y la lisa no tenía, y la lisa sin flequillo Vamos a empezar la reacción ¡Vamos, vamos! Me ha molado mucho ¡Ay! ¡Ay! ¡Tudo dos vibes! ¡Sí! ¡Las! 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 ¡Qué reina! ¡Pero es que no vuelve! ¡Oh, my God! ¡No le han quitado el flequillo! ¡Dios mío! ¡No le han quitado el flequillo! ¡Y a la rosa por dentro! ¡¿Qué reina? ¡Son diosas, eh! Sí, 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 sí No, no, literalmente ¡Guau! ¡No, ¿no? ¿Qué? ¡Qué reina! ¡Qué reina! No tiene flequillo ¿Te vienes? El pecado de la song ¡This va a ser! ¡Sal, no! ¡No fue! ¡El pecado de la G! ¡Qué pecado! ¡¿Qué?! 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 ¡SUSCITO! ¡No! ¡Te amo! ¡No! 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 La base, la base ¿Una? ¡No! ¡Pero bueno! ¡Está tocando la guitarra! ¿Quién es? S10 ¿Es la BC? ¡Que veo! ¡Qué rollazo! ¡Me encanta! ¡Ahí está complejo! ¡No! ¡No! ¡Y ahora! ¡Ay Dios mío! ¡Las botas! ¡Las botas! ¡El flequillo! ¡Ah! ¡Pero bueno! ¿Usted? ¡Ay! ¿Quién fue la sacó? ¡No! ¡No! ¡Ya! 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 ¡Qué locura! Han dicho que en este caso no tienen los libros ¡Pero bueno! ¡No! ¡Wow! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Tenvena! ¡Tenvena! ¡Ya! ¡Reina! ¡El final me ha recordado! Es como el escenario, ¿sabes? ¡Sí! ¡Sí! ¡El anuncio! Me ha gustado! No sé. Me encanta. Estoy súper contenta de que hayan hecho Comeback por fin. Me gusta un montón. Me gusta... Me la tienen... Me gusta todo. Es que los outfits... Mola. El baile me parece súper como... No sé. Como un chulito. En plan. 10 de 10. 10 de 10. Chuskis. La verdad no me lo esperaba. Si pensaba que lo que pusieron de spoiler en el trailer sería como el... La base del... Sí. Del estribillo. Yo también. Pero el estribillo a mí me gusta mucho porque estaba como super altivo y de repente el estribillo es como super... Sí, exacto. Por eso no ha sido como muy... O sea, yo me lo esperaba más fuerte. Pero es que me mola que esté al revés. Sí. Total. Es increíble. Ah, ah, ah. Te lo juro. Taste that thing. Taste that thing, Venom. Prueba ese rosa. Prueba ese rosa. Ese veneno rosa. Ese veneno rosa. Pero primero dice... Taste that thing, Venom. ¡Ah! ¡Claro! ¡Ah! Que... Que se abren de piernas. ¡Ya! No se abren, no se abren entero. Lo único que se ve. Claro. Es que todos los vestuarios, eh. Es que son una locura. Ya, ya, ya. Este es muy simple, la verdad. Pero no. Mira el escenario. Este... ¿No os recuerda a la canción de... Black Mamba? A mí Black Mamba. ¿Sí? Sí. Sí. A mí me recuerda a un vídeo de Jason Derulo. No, es increíble. Que vi con agua. También, también, sí. Hay un vídeo que... Te lo juro. Hay un vídeo que el escenario es prácticamente muy parecido. Sí, sacas cada uno. Seguro que hay teoría. Cien por cien, cien por cien. Sí, sí, sí. Parece Monster High o algo, ¿verdad? Una de hielo, una de no sé qué. Ojalá. Mmm... Ojalá. Pues nada, chicos. Hasta aquí la reacción. Ha sido increíble. Y nada, ya está. Espero que os guste. Podéis, obviamente, esperar comer de esto. Porque sí a todo. Y ya está. ¿Ya está? Sí. ¡Ya está! ¡Adiós!